Nosotros, por la metodología de trabajo físicamente, puntualmente no hacemos mucho en ese sentido. Trabajamos la parte física pero siempre con pelotas. Va a ser trabajo fuerte, trabajo de pretemporada, trabajo exigente, como tiene que ser para prepararnos para lo que viene en ese sentido. Como todas las pretemporadas, a pesar de que el jugador obviamente va a estar cansado, va a estar dolorido, pero es normal. Y a eso le apuntamos para llegar al primero de la mejor manera. Y va a haber 26 jugadores, va a haber juveniles también, muchachos de las reservas que van a hacer la pretemporada con nosotros para ir viéndolos, para que ellos vayan conociendo lo que es Primera División. Pero sí, 26, 30 jugadores. Sí, 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 ya lo conozco y lo he visto. Realmente es un jugador importante, pero eso está... hay que esperar otras cosas. ¿Por qué? Gracias por ver el video.